Hola, buenos días. Estamos con Aurelio Martínez, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, órgano público que gestiona los puertos de Valencia, de Sagunto y de Gandía. Bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Sabes que venimos de Teruel, venimos del interior, tú eres de Zaragoza. Sí que me gustaría que nos explicara qué es el puerto de Valencia, qué supone toda esta infraestructura y la magnitud y grandeza que tiene el mismo. Y encima en dos minutos, ¿querrás? Claro. Maldaría más, ¿no? Bueno, pues el puerto de Valencia es un puerto grande, muy grande. Es el primero del Mediterráneo en contenedores, el primero de España, obviamente, el quinto de Europa. O sea, que es un puerto grande. Nos hemos especializado en contenedores, aunque hay un poco de todo. Pues ahí veis que hay dos cruceros ahora en este momento y estas son cruceros más pequeños. La terminal de cruceros, por ahora, provisional, más grande está al fondo. Ahí caben barcos ya inmensos de estos que parecen ciudades flotantes. Bueno, de hecho son ciudades flotantes, ¿no? De hecho son ciudades flotantes. Aquí ahora podéis observar que están esperando para embarcar a Mostaganea, en Argelia. Es una línea que hace dos años empezó Balearia y que está teniendo mucho éxito. Está teniendo mucho éxito y les ha cortado la distancia y entonces es interesante. Y los muelles grandes que veis, pues básicamente son todo carga. El puerto es especializado en contenedores. El nuestro, el 76% de toda la carga que muevemos los contenedores. Contenedores en coches también. Somos el segundo puerto de coches también. Bueno, pues todas esas ruas inmensas son los que mueven todo el tráfico de Spolín y de transbordo de aquí. Fijaros que en el puerto de Valencia se manejan aproximadamente este año. Llegaremos a los 5 millones de contenedores. Es que se dice punto. 5 millones son muchos contenedores. Muchos, 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 ¿no? Y bueno, pues están las principales navieras aquí ubicadas. Está Costco que compró hace poco, que Costco es la línea china, que la compró hace poco a Nueva Tunnel el 51% y está aquí. Es una buena inversión, creo yo. Pero bueno, pues está MSC, está MERS, está CMA, están las principales navieras. Tened en cuenta, Valencia es, para que entendamos el simil, que me lo enseñaron aquí cuando vine y yo creo que es muy interesante, es como si dijéramos un gran aeropuerto multinacional. Tú coges y dices, el aeropuerto de Valencia, ¿con qué tenemos conexiones? Directas, con 10. ¿Cuándo vas a Frankfurt? ¿Con qué tienes conexiones? Con 1000. Ah, pues entonces, cuando tú vas a China, cuando vas a no sé dónde tienes que ir a Frankfurt, a Madrid, a uno de estos grandes para tener las conexiones. Pues este es, como si dijéramos, el aeropuerto internacional que te permite unir y llevar tu mercancía o tu lo que sea, desde Valencia a 1000 puertos del mundo. Somos el primer puerto con 87 países, o sea, imagínate, es un puerto muy grande. Es desconocido, ya puedes invitar a todas las personas que quieran venir. Los sábados hacemos visitas, o sea que estáis invitados, no sé si todo Teruel, pero bueno, poco a poco. Podemos ir bajando de poco a poco en grupos organizados. Y lo vais viendo y de verdad que incluso intelectualmente creo que es una visita bonita. Lo digo con franqueza. Sí, nosotros como cámara de comercio ya hemos bajado dos veces con empresarios de Teruel, de hecho te hemos visto otra siguiente visita. Y cuando bajas, la verdad que la realidad te supera cualquiera de las expectativas que puedas tener. Es que es así, no lo puedes ver, porque ahora tú vas a hacer unas tomas y dices, sí, pero es que al otro lado hay otro tanto de puertos y aquí no vemos nada, porque está tapado. Y es un puerto muy generador de empleo, sin tener en cuenta que directos e indirectos inducidos creo que son treinta y tantos mil trabajadores. O sea, es mucha gente la que al final dentro de todo este espacio económico vive en actividades vinculadas al puerto, relacionadas con el puerto. Es espectacular, es una economía en sí misma. Es una ciudad dentro de la ciudad. Sí, la verdad. Y es espectacular porque cuando ves los barcos no te haces la idea de la dimensión. Y desde aquí aún parecen pequeños, pero lo que es impresionante, no nos dejan entrar muchas veces. Cuando te viene uno de esos brancos grandes que tiene casi 400 metros y viene cargado, te pones al lado de él y te sientes pequeño, porque es como, toda la altura de estos puede tener como una casa de 27 pisos. Claro, es un tema apabullante, es realmente espectacular. Merece la pena, insisto, como, qué sé yo, como distracción intelectual verlo. Bueno, perfecto, pues Aurelio, una vista espectacular para comenzar esta entrevista y pues ahora continuamos con el resto de las... Hazme preguntas fáciles, ¿eh? Por supuesto, siempre. Ah, vale. Pues continuamos con Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. Y desde luego de Teruel, si por algo estamos agradecidos a Autoridad Portuaria, porque realmente, gracias a ellos y a esa inversión que ha apostado por el corredor Cantabrico-Mediterráneo, pues pensamos que a raíz de eso es cuando el Ministerio de Fomento también ha dado, pues eso, su presupuesto para poder seguir invirtiendo. ¿A qué se debe esa apuesta de Puerto Valencia por esta infraestructura? Por ser justos, yo creo que hay varias razones. Primero, la reivindicación histórica que Teruel ha hecho. Yo, cuando no había ni autopista, la he pasado tantas veces que entiendo perfectamente la reivindicación de tren, de carretera y de todo. Primero eso. En segundo lugar, obviamente, la apuesta que hizo Valencia porque entendíamos que Zaragoza y todo el eje hacia el norte era una línea estratégica para nosotros en cuanto a carga, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, había intereses comerciales. Hay que ser sinceros. No vamos aquí a engañarnos. Y luego también ha habido un poco de fortuna porque el hecho de que el nuevo ministro venga de Cantabria, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso añade un punto de posibilismo a la reivindicación. Y así ha sido, ¿no? Las cosas como suelen. No, tampoco estamos hablando de inversiones de AVE. Aquí coge, como comentábamos, 10 kilómetros de AVE. Doscientos y pico millones. Aquí, con unos pocos kilómetros de AVE, tenemos resuelto el tema, ¿no? A un nivel, bueno, modesto, pero bueno, resuelto. Sí, aquí lo que hemos conseguido es más, pues eso, arreglar apartaderos, un poco la línea, pero realmente no hay una modificación real de la línea. No, no es una modificación. Obviamente no van a poder pasar trenes de alta velocidad porque el trazado se va a mantener. La reforma de todo el trazado es cara. Yo eso lo entiendo. En una primera fase hay que mejorarla y ver qué capacidad de generación de tráfico tenemos. Y luego, probablemente, dentro de X años, si eso funciona, si la conexión va muy bien, etcétera, etcétera, habrá que empezar a pensar que iba a ser muy mayor para entonces. Pero bueno, habrá que empezar a pensar en reivindicar, bueno, pues ya cosas un poco mejores, ¿no? Se van a mantener pendientes de 0,24 milésimas, que eso dificultan los tráficos. No de pasajeros, estos mercancías, ¿no? Y cosas por el estilo, pero bueno, vamos a empezar. No sé si me explico. Vamos a empezar. Luego ya vendrán otros que continuaréis, la gente joven como tú. Además, Aurelio, los números ya lo están avalando. Es decir, el aumento del tráfico en esta línea se ha multiplicado por 5. Estamos hablando de 30 surcos, ¿no? Ahora 30 surcos solicitados y aparentemente, por lo que la información que nos llega, es que al menos 20 trenes ya están llegando, están viniendo aquí a Valencia. Eso es un éxito, sinceramente, porque en el fondo lo que hemos hecho ha sido quitar, mejorar los terraplenes, las zonas que había que pasar a 20 kilómetros por hora, que eran 7, 8. Luego, bueno, pues tren tierra, que era fundamental. Pequeñas mejoras, porque lo que parece mentira es que con esas pequeñas mejoras, el gran éxito que estamos teniendo, y uno dice, y no se podría haber hecho antes, de verdad. Porque si hubiéramos necesitado una inversión de 200 millones para esto, pero sí creo que se han invertido 2 millones o algo así, y con eso ya hemos conseguido estas mejoras. De verdad, de verdad que había otras prioridades. No había dinero para invertir en estos 2 millones de euros o 3. Bueno, bueno, como eso ya está pasado, vamos a mirar hacia adelante. Porque si no... Y sobre todo porque creemos que el Cantabrico Mediterráneo es un eje vertebrador. Yo creo que sí. Yo creo que es interesante para la economía española. Y es más, no lo creo yo. A mí me gusta mucho releerme lecturas antiguas, y algunas veces cuando me he dejado presentaciones por ahí, presento la portal El Aldo de 1933, en que aparecía aquí el alcalde reivindicado. Pues es verdad. Cuando hubo inversión privada antes de la Renfe, uno de los ejes que la inversión privada intentó potenciar inmediatamente fue el eje Cantabro Mediterráneo. Tenía toda la lógica del mundo. Tener en cuenta que en ese momento, bueno, estaba la siderurgia establecida ya en Vizcaya, aquí con mucha gente de Teruel que emigró a Sagunto, estaba empezando también a principios de siglo, toda la industria siderúrgica de aquí. Había elementos económicos que incentivaban la inversión, y los privados lo hicieron. Pero después, con la Renfe, pues se paró todo, se olvidó esa línea, se marginó esa línea, es verdad que decayó. Pero al final no sabes si las cosas decaen porque no hay demanda, o no hay demanda porque la vía es impracticable. A ver si nos aclaramos. Y esto es lo que está demostrando con estas pequeñas inversiones, que cuando haces cualquier mejora, sí que hay demanda potencial, pero tienes que hacerla, claro. De hecho, se ha vuelto a repetir la historia porque ha sido gracias a esa iniciativa privada, tanto de la autoridad, por teoría en este caso, que aunque sea un organismo público, como de empresas como Foro, Opel, que han querido apostar también por la línea. Han querido apostar, sí, sí. No, no, es así. Es así porque al final han sido casi intereses no estrictamente vinculados a la Renfe, los que han ido presionando para que esa línea se mejorase y se pusiese en polvo en el mapa como Dios manda. Yo estoy bastante satisfecho, a pesar de que, desde que empiezas una idea en obra pública hasta que la ves culminada pasan muchos años, porque hay que hacer los proyectos, hay que visitarlos, hay que construirlos, hay que probarlos, y al final tenés esperas. No es como decir, vamos a probarlo y, bueno, no, desgraciadamente no es así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperaremos pacientemente. En Torreterín somos mucha paciencia porque la habéis tenido que aguantarla mucho. Es una virtud que habéis practicado. Somos supervivientes, yo creo. Esa paciencia al final nos hace seguir allí y apostar por Teruel, que es lo que se trata. Exacto, exacto. Además, ojalá el Ministerio consiga otra vez inversión de nuevos fondos, porque esto está previsto hasta el 2019, ¿no? Esta partida que ahora hay de 335 millones. Hay una cosa que yo creo que en todas las partes deberíamos recordar y exigir, obviamente, ¿no? Y es que el ministro se ha comprometido en distintos foros, y yo creo que él tiene la voluntad de hacerlo, lo digo con toda franqueza, hay un cambio de orientación totalmente con esta administración, con el nuevo ministerio, y se nota, se nota mucho, ¿no? Pues, y es que en el 2022 tendría que estar todo el proyecto terminado y electrificado. Esto, bueno, es un logro, sinceramente, ¿no? Desgraciadamente, los plazos muchas veces, como he comentado antes, las construcciones se acaban retrasando. Pero si la idea política está en invertir, y no estamos hablando de inversiones multimillonarias, es alcanzable, es un objetivo alcanzable, y el plazo es razonable, dentro de lo que cabe, para lo que es una obra pública. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo de que esa es la fecha y de que, bueno, que en los presupuestos figure... El otro día leía que había una iniciativa también en Aragón reclamando que se invierta más dinero. El problema muchas veces no es exactamente de dinero, sino que estén los proyectos preparados para hacerlo. Y como había tal retraso, no había ni proyectos. Hablando con el presidente de ahí, me lo decía, si es que no tengo los proyectos, no los puedo sacar a licitar porque no están hechos. Lo primero que hay que hacer es hacerlos, ¿no? Y eso, pues, desgraciadamente, lleva su tiempo. Pero bueno, este año y el que viene deben ser estratégicos para que todo termine en el 22. Pues ojalá sea así. ¿Y también puede afectar al Corredor Cantábrico Mediterráneo el desvío de tránsitos que está habiendo de Zaragoza a Tarragona? Bueno, vamos a ver, a mí no me preocupa mucho eso, porque al final los puertos competimos, quieras que no. Y lo que se tiene que imponer es la lógica. Si resulta que hay tráficos, porque van al Mediterráneo, imagínate, van a Italia o van a Argelia, o destinos del Mediterráneo. ¿Ya hay un suministro adecuado, un servicio adecuado en Tarragona o en Barcelona o en otro sitio? Pues yo lo entiendo, ¿no? Nosotros nos hemos especializado en líneas, pues, prácticamente de Asia, ¿no? Entre Extremo Oriente y Oriente Medio es casi casi el 50% de nuestro tráfico, ¿no? Luego está el tráfico mediterráneo, que es otro 15, y pero bueno, pero somos, por ejemplo, los primeros... La primera conexión de Estados Unidos con España es Valencia, con Estados Unidos, o con Canadá, o con China, o con muchos países, ¿no? Entonces, al final los puertos se acaban especializando, ¿no? Los barcos no son como el metro que paran todas las estaciones. Los barcos al final deciden dónde ubicarse. Entonces, dónde más volumen tienen, dónde les viene mejor por costes, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues nosotros somos el primer puerto del Mediterráneo y de España, obviamente, y hay muchas empresas que vienen aquí. Entonces, al exportador que venga de Teruel o de donde sea, que hay una línea que le hace mejor precio en Tarragona, pues, fantástico. Es que yo creo que eso es bueno. Eso es bueno que espabilen las navieras también, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Entonces, normalmente, en esa competencia, como el tráfico tiende a concentrarse, yo creo que Valencia tiene ciertas ventajas. Bueno, competitivas. Pero es bueno. A mí eso no me preocupa mucho. Además, Tarragona es un puerto muy agradable. Hablando del mercado asiático de China, yo creo que ahora es la gran apuesta. Costco se instalaba aquí. Gobierno de Aragón también tiene su línea estratégica orientada hacia China. Claro. Hombre, China va a ser la primera potencia mundial en un plazo muy corto. De alguna forma, cuando lo miramos en un pariápodo adquisitivo, ya está prácticamente como primera potencia. Pero bueno, no va a ser en pocos años. El eje económico, el centro económico mundial, está en el Pacífico. Hace un siglo, pues, era el Mediterráneo el que tenía más flujos de intercambios. Europa, América y tal. Pero hoy día ya está en el Pacífico, ¿no? Entonces, yo creo que es una apuesta que hay que hacer razonablemente si quieres no descolgarte del todo del núcleo donde se está generando el crecimiento ahora. Y que va a continuar en los próximos años porque tiene muchísima población, tiene muchísimo mercado, tiene una capacidad de crecimiento tremenda. Tiene un modelo de crecimiento de exportación que ha funcionado muy bien. Porque dices, es que es China, no, no. Es Vietnam, es India, es no sé qué. Es que está todo, ¿no? En Filipinas se está creciendo muchísimo. Hay mercados interesantísimos, ¿no? Ese es el eje de crecimiento. Entonces, hay que tener buenas conexiones con ellos. Y hace años, no sé si de una manera deliberada, porque al final en economía no hay una mente planificadora que dice, a ver, ¿cómo será esto dentro de 20 años? Ojalá lo hubiera. Si no acertamos las predicciones del año que viene, ¿cómo va para acertar dentro de 20 años? Ya me comprenda, ¿no? Pero, bueno, pues por la razón, por el mercado, porque hubo gente que pensó que era una apuesta razonable, pues este puerto se fue especializando cada vez más en temas asiáticos. Y yo creo que esa es una apuesta de éxito, ¿no? Cosco, cuando entra aquí, pues es simplemente reafirmar esa apuesta, las cosas como son. Ha apostado por el eje cántabro-mediterráneo, porque se ha quedado con todos los emplazamientos que tenía Noatun en ese eje, lo cual es una apuesta muy favorable, sinceramente, ¿no? Y, bueno, pues ahora lo que quieren hacer, razonablemente, es no solamente tener los tráficos, sino traer empresas que les fidelicen los tráficos, ¿no? Entonces, yo creo que en X años las decisiones siempre son lentas, como es lógico, porque son decisiones estratégicas, pues empezarán a aparecer empresas chinas o con capital español y mixto, o lo que sea, y, bueno, pues eso fidelizará tráficos y aumentarán las posibilidades de negocio. Y en esa captación de empresas, ellos lo que están pidiendo es traer empresas chinas que se establezcan en España, en el corredor, o incluso con empresas españolas que puedan invertir. Las dos cosas. Obre, normalmente, lo que han hecho mucho en los últimos años, y he hecho es una preocupación incluso por la Unión Europea, porque eso es competir, no siempre en condiciones de igualdad, es que las empresas chinas compren a alguna empresa estratégica que les interesa, ¿no? También hay inversiones directas, ¿no? Pero, básicamente, han sido adquisiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé cuál sea el modelo. Ahora, el Xi Jinping, lo que está haciendo el primer ministro, es apostar por la importación. En esta guerra comercial un poco que tiene con Trump, ya lleva, en lo que llevamos de año, tres, bueno, pues de alguna forma, tres discursos muy importantes en que dice que la apuesta de China es ahora la importación. De hecho, cuando estuvimos hace poco hablando con personas un poco responsables de Novato, unos comentaron que probablemente no solo podrían venir empresas que buscan la exportación, sino que a lo mejor podrían venir empresas chinas aquí para buscar productos para llevarse a China. Porque China es un gran demandante de muchas cosas, por ejemplo, de productos de alimentación, o productos de lujo, cosas por el estilo, ¿no? Hay que pensar un poco en todo eso, ¿no? El mundo está cambiando muy deprisa, entonces hay que estar un poco a ver cómo evoluciona. Hombre, y desde luego, el transporte marítimo a nivel de capacidad de carga también es mucho más competitivo, a lo mejor, que otro tipo de transporte. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? De carga y de capacidad, porque hay un dicho que es muy bonito, creo yo, que es muy expresivo, y es que cuando tú estás hablando de camiones, hablas de unidades de contenedores, ¿no? Imagínate, pues un camión, pues uno como mucho, sino un pequeño, dos. Cuando hablas de trenes, dice, bueno, pues un tren puede llevar 100, 100 contenedores. Cuando hablas de barcos, dice, este barco puede llevar 21.000 contenedores. Entonces, por eso, cuando me dice, la ruta de la seda ferroviaria entre China y Europa, pues puede ahorrar a lo mejor una semana de transporte, imaginemos. ¿Cuántos contenedores puede llevar? Pues un tren, 100. Para que sustituyas a un solo barco de 21.000 contenedores, haría falta, si no me equivoco, 210 trenes. No es sustituyente, para un barco, y vienen todos los que quieras, o sea, te puedes imaginar, ¿no? Claro, son complementarios. Yo creo que determinada mercancía, pues pueda venir perfectamente en ferrocarril, claro que sí, como viene ahora por avión, pues en avión viene muchísima mercancía, como es razonable, pero son sistemas de transporte más caros, claro. El puerto, la vía marítima, llevando 21.000 contenedores, pues es que, ¿qué quieres que te cuente? Son muchos contenedores, ¿sabes? No, no, está claro. Luego, bajando un poco más a lo que es Teruel, me llama mucho la atención, pues que solamente el 16% de las exportaciones marítimas de Aragón, en este caso no hay datos específicos, se hacen por el puerto de Valencia. ¿Esto puede ser también debido a las malas infraestructuras? Eso es debido fundamentalmente a las malas infraestructuras. No creo que haya ninguna anima versión, sino todo lo contrario. De hecho, yo creo que el puerto de Valencia podría ser el puerto de Teruel, de Aragón, la salida de Natal. Históricamente ha sido así, así se dijo. Yo tengo periódicos recortes del, no sé cómo era el diario económico, uno de ellos con sepia, con los dibujos del puerto y todo eso. Pero bueno, vamos a ver, yo recuerdo que hace escasamente dos años y medio, yo tomé posesión hace dos años y medio, un poco más. Y entonces uno de los primeros problemas, que fue lo que me hizo concebir la idea esta de apoyar la línea hacia Zaragoza y el norte, había trenes de, bueno, de General Motors que no podían pasar, no podían venir, porque cuando llovía, el ferrocarril, las ruedas patinaban y no podían subir los trenes. Y decía, joe, estamos al siglo XXI y no me lo puedo creer. ¿Qué pasa aquí? Y los trenes tenían que desviarse por Zaragoza para hacer un recorrido, es como si para venir a Zaragoza no tenía que ir por Madrid. De hecho, algunos ahora en este momento lo están haciendo de nave. Es más rápido que ir por el tren. Pero es ridículo, es absurdo. Y entonces eso un poco fue lo que afragmamos la idea. Al fin y al cabo las infraestructuras son determinantes. Si no hay una carretera, es imposible que pase nadie por ella, porque no existe. Y si el ferrocarril no da capacidad ni posibilidades de tráfico, pues la gente tiene que buscarse vías alternativas. En cuanto se ha ido mejorando poquito esa carretera, esa infraestructura, pues ha habido demanda. Entonces, ¿por qué el tráfico va fundamentalmente a Barcelona? Bueno, porque ha habido suerte también. También la suerte influye. En la economía es verdad. Y es que cuando se hace el AVE, se queda liberada la vía antigua, que era buena. Era una vía y esa queda para mercancías. Entonces, en este momento, las conexiones ferroviarias que tiene Zaragoza con Barcelona son buenas para mercancías. No es totalmente ese AVE, el AVE es pasajeros. Bueno, pues aquí nos ha pasado a nosotros igual con Madrid. Nosotros somos el puerto de Madrid. Vale, es verdad. Es verdad que está más cerca la proximidad geográfica, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que como consecuencia del AVE, la línea antigua queda libre. Y automáticamente las conexiones que puedes hacer para transportar la mercancía entre Madrid y Valencia son fantásticas, son las mejores. Y eso es lo que de alguna forma impulsa este tipo de tráficos. La infraestructura es determinante. Es absolutamente determinante. Con todo el crecimiento que está llevando el puerto de Valencia, Sagunto, también puede ser un nicho de empleo para, pues, tanto dinamizar la comunidad valenciana, pues, para gente también de la provincia de Teruel que pueda buscar... No hay que no hay restricciones. Por eso, como estamos creciendo, yo creo que podemos colaborar incluso en eso. El hombre siempre ha sido un foco de atracción. De hecho, la familia de mi mujer vive en Cella. O sea que imagínate, ¿no? Para que te sitúes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues, que siempre ha sido un foco de atracción, de mano de obra, de conexiones. O sea que, de hecho, Teruel, históricamente, ahora no lo sé. Vamos a bajar al reino. Se suele decir cuando iba a bajar a Valencia, ¿no? O sea que siempre ha habido muy buena relación y muy buena conexión. Y muchas de las personas que luego mantienen sus casas y viven aquí ya, y luego se van, bueno, pues, a su lugar de origen, ¿no? Yo creo que la cercanía manda. Siempre. Con lo cual, Teruel siempre miramos mucho hacia Valencia. Estamos muy agradecidos de que nos haya recibido en su despacho. Hombre, faltaba más. Y ojalá nos volvamos a ver por Teruel. Pero hay que mantener las raíces aragonesas, ¿eh? Eso siempre, ¿eh? Eso siempre. Muchísimas gracias, Aurelio. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.